Los resultados electorales de la elección presidencial argentina siguen teniendo efecto no solo en ese país sino a lo largo del mundo y en particular dentro de Chile ya llevamos varios días de discusión por el caso de Milley desde ataques de la prensa como también de numerosos políticos que han salido ahora a atacarlo posterior a su resultado de la elección presidencial de todas maneras tuvo un buen resultado y pasó a segunda vuelta siendo que hace algunos años ni siquiera existía él como político ni tampoco como organización política pero que es menos de lo que ellos esperaban por lo tanto muchos lo ven como una derrota aunque objetivamente no necesariamente lo es y en medio de eso ha habido críticas de figuras como Gonzalo Vinter y figuras de gobierno vinculadas al gobierno de Gabriel Boric y también una defensa importante de Axel Kaiser a favor de Milley todo eso en un contexto en que Milley ahora está buscando votos de otros sectores de la política e incluso dirían que se está moderando en su discurso donde le ha ofrecido cargos a personas tanto de la centro derecha argentina de Juntos por el Cambio en su gobierno futuro como también en algún ministerio le está ofreciendo cargos a gente de izquierda todo eso nos vemos a continuación tal como lo indicamos al inicio del programa el caso de Milley sigue generando noticia a nivel mundial pero vamos a enfocarnos como este es un canal principalmente enfocado en temas chilenos o como se relaciona con eso en la reacción que ha habido en Chile ya vimos en programas anteriores que figuras como Neme lo empezaron a atacar en matinales Matías del Río daba comentarios o lo vimos en un directo de reacción a las elecciones de que su posible victoria podía llevar a una estructura autoritaria, dictatorial eso es un poco la idea ¿y por qué sería autoritario? porque según ellos disminuir el tamaño del Estado y querer menos personas en el mundo político es dictatorial maravilloso, ¿no? lógica implacable bueno, dentro de eso hemos observado como también las críticas han continuado también del mundo político y apareció en CNN el diputado Gonzalo Vinter que es del Frente Amplio de la coalición de gobierno y que no se caracteriza por dar necesariamente opiniones muy iluminadas en muchos casos pero de todas maneras salió a criticar a Milley diciendo que por algo había fracasado porque no sabía nada de nada primero, Milley es al igual que todas las derechas en el continente un representante de los intereses del capital solamente que de otra forma dos, bien relevante cuando un candidato plantea cuestiones como compraventa de órganos cuando pone en duda el terrorismo de Estado cuando duda de la democracia preguntado directamente si le parece un buen modelo cuando dice que está abierto a debatir la compraventa de seres humanos y estoy diciendo literal y cuando dice que sus adversarios políticos como Patricia Bullrich le inventa que puso una bomba en un jardín infantil literal y cuando dice que Horacio Rodríguez Larreta que sería un representante como de Chile Vamos en Chile dice que es perdonen en la casa y perdonen mis abuelos que ven esto un hijo de las revilputas cuyo rostro hay que utilizarlo para agarrar el piso tú te metes en un problema que es mucho más grave que cualquiera de los que hemos denunciado que es que tú ya no puedes reconstruir el diálogo social ¿cómo una profesora educa niños para que respeten al otro si el presidente de la república trata a todo su adversario como un hijo de las revilputas al cual hay que aplastar como un gusano? eso fue lo que le dijo literalmente de Larreta ahora sobre la inflación la situación de inflación en Argentina es insostenible pero ya era el problema más grave del gobierno argentino antes de que llegara a Massa y era el problema más grave del gobierno argentino antes de que llegara a Macri entonces no es tan raro ¿cómo? no sea lo mismo no, pues no he dicho eso y tú sabes que no dije eso entonces ¿para qué te haces como? tú eres muchísimo más inteligente que lo que estás planteando y lo último y lo último algo bien relevante mi ley se desinfló bastante en los debates porque además de gritar decir la mayor cantidad de grabados posible y hablar de teoría monetaria era ignorante en todo el resto de las materias y en los debates cuando le pararon al carro le dijeron aquí no se viene a gritar se empezó a desinflar porque ya no generaba el rating que lo había llevado a ser generado es curioso como teniendo tantas derrotas a nivel local los de la coalición de gobierno casi hablan de esto como si fuera una victoria de ellos ¿no? es como que se enfocan en lo afuera para obtener cierto nivel de victoria tomando en cuenta que los resultados a nivel local en Chile han sido para nivel general desastrosos ¿no? y en medio de todo eso también salió a defender también para el público chileno Axel Kayser salió a defender a Milley diciendo que más allá de si pierdo la elección ahora en la segunda vuelta que sea el 17 de noviembre en Argentina bueno de todas maneras igual era un éxito lo que se había logrado porque había llegado más lejos que otros con un mensaje de reducción del Estado en un país que es ampliamente dependiente de su estructura política bueno salud desde Varsovia acá después de presentar mi libro El economista callejero y dar una conferencia en la escuela de negocios bueno las elecciones de Argentina muchos sorprendieron fueron sorprendidos digamos por el resultado de masa pero la verdad es que no podemos perder de vista que estamos hablando de un país con un nivel de putrefacción cultural intelectual y moral gigantesco después de casi un siglo de peronismo y colectivismo y socialismo y en ese contexto lo que ha logrado Javier Milley de pasar segunda vuelta con un discurso radical pro mercado es una hazaña sin precedentes Milley merece estar en el Hall of Fame de los campeones de la libertad de occidente solamente por haber logrado esa hazaña en un país tan tóxico como Argentina en términos de mentalidad económica así es que no subestimemos el éxito de Javier él la verdad es que es un referente y probablemente llegue a ser presidente de la república y si no ese triunfo que consiste en con ese discurso libertario haber llegado donde llegó no se lo puede quitar nadie y tiene razón al final es un tema más de expectativa versus realidad más o menos así porque de todas maneras en un país que depende tanto de subsidios que está hace décadas adoctrinado por el peronismo que tiene tanto estatismo que tiene cerca un 60% de la población o 70% dependiendo del estado de manera más directa o indirecta más total o parcial pero con una intervención importante y un 30% de la población vive absolutamente por completo del estado que un mensaje de reducir el tamaño estatal haya llegado bueno es algo sorprendente entonces sí claro se puede ver como algo positivo pero parece ser que aquí empieza nuevamente la discusión si es un tema por las ideas empujar principios a hacer cambios culturales como se decía originalmente o si en realidad lo que importa es llegar al poder porque algo que ocurre mucho con las figuras políticas es que se empiezan a corromper con el tiempo con el tema del poder entonces lo que ha hecho Milley ahora uno podría decir bueno tal vez no gane diría Milley pero puedo hacer un cambio cultural voy a mantenerme firme en mis ideas voy a empujar lo mismo que está empujando más allá de que hay varios puntos que uno podría cuestionar en temas principalmente morales o en algunos temas de forma pero en materia económica va en la dirección correcta en su amplia mayoría pero lo que termina pasando es que ahora para llegar al poder Milley ha dado una serie de discursos y está empujando una serie de cosas por un lado empezó con un discurso que bueno es como todos contra que gane la izquierda y continúe este gobierno son un poco estas típicas campañas que se hacen siempre del terror de lado y lado de decir bueno si no votas por mí el otro gana y ahora está haciendo esfuerzos para obtener los votos de los que él tanto criticaba y llega a ser un poco chocante porque yo me acuerdo que a Bullrich que fue la que sacó tercer lugar la centro derecha argentina juntos por el cambio que es como Matei de Argentina pero si es que Matei cuando joven hubiera sido parte de grupos terroristas porque esa Bullrich era montonera cuando joven yo me acuerdo que mi ley le decía que ella había sido una lanzabombas una criminal montonera que eran sus ideas pésimas que era un ignorante la trató pésimo y yo creo que son críticas que eran válidas porque Bullrich es nefasta y ahora salió a hablar puras cosas bonitas de ella y le está ofreciendo un cargo en su gobierno como ministra en temas de seguridad ahora en la práctica es para obtener votos pero lo que se puede observar es que los desjuntos por el cambio que son en la práctica algunos sectores medios conservadores con socialdemócratas no hay otra manera de clasificarlo no le van a aceptar así nomás y listo van a exigir cosas y mi ley va a tener que empezar a ceder en sus ideas entonces viene la pregunta si lo hace tal vez llega al poder pero va a terminar tal vez siendo como un Macri si sigue en esa dirección y lo otro que a algunos les parece bastante preocupante el tema de que incluso el programa reconoció que está pensando incluir a personas de izquierda en su gobierno particularmente en el ministerio de capital humano que es algo que ni siquiera debería existir y parece ser que el enfoque en vez de empezar a reducir el tamaño estatal ahora es empezar a llenarlo con gente de un lado y de otro con tal de obtener ciertos votos voy a hacer un punto nosotros tenemos el ministerio de capital humano en algunos aspectos de las áreas que entran adentro de capital humano las personas que más saben sobre esos temas son de izquierda y que crees que hicimos con Sandra la llamaron lo dejamos lo llamamos igual no nos importa si o sea que me importa si la persona que más sabe sobre el tema me va a aportar una solución que me importa digo que piensa digo que piensa respecto a la teoría del balón me importa tres rábano me comprendes digo hay un problema yo lo quiero arreglar lo quiero arreglar sin generarle daño a nadie de modo tal que tengamos una mejora paretiana para que sea más eficiente bienvenido ahora por supuesto esto ha empezado a ser difundido principalmente en medios que son cercanos al peronismo argentino como C5N pero eso no quita que no sea cierto lo que está diciendo mi ley es una cosa de que más o menos algo que él impensado hubiéramos dicho que hace un mes diría ahora lo está ofreciendo no si vamos a meter a gente de izquierda que importa el tema cultural y todo démosle en esos cargos da lo mismo si no metamos a los de juntos por el cambio y les regalamos varios cargos y van a empezar a ceder así entonces claro qué pasa si llega al poder y ya cumple con todo esto llegó al poder pero va a tener en su gobierno gente de la izquierda dura porque cuando se refiere a la izquierda en ese ministerio no son los peronistas esos son los trocos los troquistas ¿no? y para que así pareciera que en reacción a esto hemos visto figuras como Miriam Bregman que es como Dauno Totoro o Eduardo Artés versión argentina nada más que el partido troquista en Argentina tiene representante electo bueno ella ahora se ha puesto a defender un poco mi ley entonces como que casi que se estuvieran comprando votos ofreciendo cargos a sectores políticos que es lo mismo de siempre ¿no? de cierta manera esto de empezar a hablar menos del tema de impuestos de reformas de lo que quería empezar a ofrecer lo de cargos y moderarse entre comillas y tanto así empezar a ofrecer cargos a lado y lado no puedo evitar recordar algo muy similar que ocurrió en Chile en la segunda vuelta presidencial porque si lo recuerdan había una cosa que era el cast de primera vuelta y el de segunda vuelta viajó a Estados Unidos volvió cambiado también como que se puso a hablar más despacito muchas de sus ideas las bajó empezó a ofrecer cargos a los de Chile vamos algo muy similar a esto ahora vamos a ver qué pasa porque en realidad ahora lo que está haciendo tanto Millet como Massa es los dos hacer lo mismo Massa también anda ofreciendo cargos con el peronismo a sectores de todos los lados para obtener votos y Millet ahora vemos que está haciendo lo mismo con ofrecer cargos y cargos y empieza a poco a tirar para abajo a moderar un poco sus posturas pero si uno quisiera una versión moderada de sus posturas a tal vez le han votado a otra persona entonces ahí vamos a ver yo tengo las dudas de qué es lo que va a traer Millet tengo la sospecha de que si sale electo tal vez no va a poder hacer lo que él quiere hacer porque no tiene los congresistas para hacerlo y va a haber mucha presión callejera y tengo la impresión o que eso va a llevar a que no pueda hacer mucho y haya mucha polarización o posiblemente termine como Macri que claro se va a llegar con un discurso y va a ser una cosa muy distinta y puede terminar afectando mucho las ideas liberales a nivel continental tengo a bien esa impresión ahora si sale derrotado lo más probable es que en la siguiente elección va a intentarlo y ahí tal vez tenga más éxito porque ha pasado más tiempo pero solo el tiempo lo dirá ahora vamos a ver cómo se desarrolla la situación pero estas movidas de Millet bueno son muy típicas de la política tradicional y bueno están generando bastante sospecha en amplios grupos poblacionales pero más allá de todo eso ¿qué les parece estas últimas jugadas de Millet y también los ataques que se está haciendo por parte de figuras políticas chilenas como defensa todo eso comentenlo abajo y antes de terminar quisiera agradecerle a la suscriptora Javilla Lobos que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow así que muchas gracias te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este video en sus redes sociales nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Suscríbete al canal!